Muy buenas camaradas del Imperium, hoy tenemos la decimoséptima entrega del 61 al 64 y bueno pues ya nos va quedando poquito a poquito, así que vamos con ello Muy bien camaradas, pues aquí tenemos el número 61 que nos viene pues con la cuchilla de la necrópolis así que ya tenemos otra para nuestro ejército necrón se nos va a hacer un ejército bastante chulo para la décima así que esto lo dejamos por aquí y vamos a ver pues un poquito lo que nos trae el fascículo que también viene con una parte, en este caso esto es nuevo, porque viene con una misión que es un desplegable que me mola, pero eso lo vamos a ver después así que bueno, vamos a ver un poquito que nos trae, que nos va trayendo pues este fascículo ya empezamos a repasar un poco el tema de la Inquisición con lo cual pues ya tenemos aquí una parte de información de que es la Inquisición como facción, todo lo que conlleva la organización tanto del Ordo Hereticus como el Ordo Senos como el Ordo Maleus, a que se dedica cada uno y que es lo que va haciendo pues bueno pues esta organización esencial para seguir manteniendo un poco lo que es el Imperio y bueno pues la organización dentro de ello y que bueno pues no se vayan pues todo el tipo ese de herejías que hayan metido como los Genestealer y este tipo de cosas así que esa parte está bastante interesante para irlo hablando con ellos seguimos con zonas de guerra, que nos van poniendo pues una más así que en este caso pues por ejemplo por aquí tenemos a Manax así que nos explican un poquito esta zona de guerra quienes están, que tenemos a los Caballeros Grises y bueno pues cuando hay Caballeros Grises hay problemas muy gordos, muy gorditos vale aquí tenemos pues un poco silenciamiento del Corofión, la Pulga de Bengla vale y por este lado también nos meten un poquito de historia que está muy bien así que nos cuentan un relato de las sordas supurantes que tiene que ver un poquito entre Caballeros Grises y Nargel así que no os digo nada más por otro lado ya tenemos como montar la cuchilla Necropolis aunque ya como decía en otros fascículos ya la tenemos es algo que no tiene mucha complicación salvo yo creo que un poco al meter el piloto que es para mí un poco lo que más duro se me ha hecho pero por lo demás está bastante facilita y luego pues cómo pintarla que en este caso pues al ir avanzando con los colores y este tipo de cosas pues eso está genial porque ya nos va metiendo aquí pues un poquito más colores para darles en los detalles y tal así que bueno yo creo que perfecto nos añaden ya más un poco reglas de Necrones en cuanto al tema de la facción así que por este lado también tenemos un poco para poder jugarlos incluso nos viene con un tutorial y también nos viene reglas de las adeptas floritas en este caso pues bendición de los fieles y tal con su tutorial también para realizar esas pruebas y bueno pues seguir un poco adaptándonos al tema que es lo que pasa aquí que un poco estos tutoriales y bueno pues estos reglas que nos van mandando no sabemos si van a ser iguales en décima ya han dicho que el juego va a cambiar mucho con lo cual no sé si va a merecer mucho la pena estas partes de los fascículos porque se nos van a quedar un poco anticuadas a no ser que queramos jugar en novena o alguna cosita así o bueno seguir familiarizándonos un poco con el juego que al final es un poco lo que trata con lo cual bueno pues tenerlo ahí un poco entre comillas porque en verano puede ser que esto ya se quede obsoleto y bueno no se quedarán con los siguientes fascículos si seguirá en novena o qué pero bueno eso es un poco lo que tenemos así que bueno pues seguimos con las misiones de veterano que esto tanto yo creo que en décima como en novena pues lo vamos a poder seguir utilizando y bueno pues creo que está bien pues para en determinado momento jugar tipos de escenarios y este tipo de cosas así que por esa parte yo creo que está guay en el tema de misiones y ahora pues vamos con lo que viene siendo este pack de misión de veterano este desplegable que a mí ya os digo que me suelen gustar mucho y bueno pues en este caso tenemos el pack de misión de veterano entre los necrones y bueno pues facciones del imperium un contingente bastante grande como viene siendo pues panines expandidales adeptas sororitas y adeptus mecánicos aquí está todo contra los necrones por una parte vemos aquí cuáles son los objetivos secundarios viene siendo pulgar enemigos sin piedad y tal y por otro lado pues tenemos un poquito estratagemas vale o sea que bueno pues también un poco en esta parte no lo podemos ver esos puntos de mando por aquí viene pues en este caso las reglas de misión de veterano y bueno pues nos explican un poco elegir el tamaño de la batalla reunir los ejércitos la potencia del ejército vale el informe de misión marca los objetivos el campo de batalla objetivos secundarios vale o sea que nos explica un poco todo como podría ser esta misión o este escenario dentro de una partida pues ya bastante avanzada ¿no? incluso pues bueno aquí ya nos indican un poco el destacamento del imperium o sea que nos viene aquí un poco restricciones de reglas y este tipo de cosas así que yo lo veo bastante bastante interesante para bueno pues ya a medida que vamos avanzando a este nivel de juego pues pues creo que está bastante bien y además hacernos pues un pedazo de de misión como es esta y bueno pues nos vamos con el número 62 bueno camaradas con el número 62 nos vienen dos pinturas que en este caso otro es el el Lager Cargal Blue y un Lager que también es el Evans Sands Scarlet o sea un rojo y un azul de toda la vida ¿vale? ¿Dentro del fascículo? bueno pues dentro del fascículo aquí tenemos por una parte siguen explicándonos fuerzas de los marines espaciales en este caso nos explican los veteranos que bueno pues tenemos exterminadores veteranos veteranos de la guardia o veteranos de vanguardia que en este caso pues tenemos aquí un ejemplo de lobos espaciales de puños imperiales y de ángeles sangrientos aquí ya entramos un poco en lo gordo porque nos marca el número uno de héroes de los necrones que viene siendo el rey Silente alguien que dentro del trasfondo veremos a ver qué es lo que va haciendo en décima qué es lo que juega pero bueno también una figura bastante chula así que tenemos un poquito ahí de historia dentro de lo que viene siendo pues los necrones por otro lado pues capítulo seguimos con los puños carmes y es que vienen pues de una parte de los puños imperiales una excisión dentro de excisión entre comillas vale porque todo viene por el codice astartis y este tipo de cosas así que bueno pues nos explican un poco los puños carmesíes quiénes son qué forman y bueno pues aquí nos indican a Pedro Cantor que es el señor del capítulo de los puños carmesíes sobre todo ellos tienen muchos nombres castellanos vale o por así decirlo así que bueno es un capítulo muy usado y muy querido por los españoles en ese ámbito y luego bueno pues tenemos aquí el mundo que es el planeta principal que es el mundo de Rhin así que bueno pues dentro ya de héroes también de ultramarines pues tenemos a Uriel Ventris de la capitán del capitán de la cuarta compañía y a Barrio Tigurrius que es el bibliotecario jefe de los ultramarines ojo cuidado seguimos con una historia que se llama Crux Terminatus que bueno pues nos habla de los ángeles sangrientos y de caídos así que cuidado además viene una historia que es de un par de páginas tres así que bastante interesante lo siguiente pues como pintar en este caso la actualización de las luces de un marín espacial en este caso pues con el carga al Blue 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 y bueno con el rojo con el Evil Sans Scarlet así que por aquí tenemos también un poco donde podemos actualizar esas luces tanto pues en bobinas de plasma como en hombreras del marín espacial un reactor y bueno pues aquí con el rojo pues en el casco de un marín espacial lo que viene siendo capas vale todo lo que tendríamos así un poquito de rojo y aquí tenemos una galería final vale que la vamos a ver un poquito más en detenimiento de lo que viene siendo motos de lo que viene siendo agresos de lo que viene siendo primaris el capitán primaris también terno sacerdote incluso pues una parte del terreno y el cronomante que bueno lo han pintado en rojo en este caso aunque bueno seguimos esperando el verde de los necrones y aquí tenemos pues un poco reglas de facciones en este caso reglas de marines espaciales así que bueno pues la podemos ver un poquito así como un tutorial para poder utilizarlos y luego pues ya tenemos las misiones de veterano que ya a partir de todos estos últimos 20 números van a ser así así que bueno pues para verlo un poquito esta lucha entre necrones y marines espaciales y nos vamos con el número 63 en el número 63 camaradas nos van viniendo miniaturas muy chulas vale porque tenemos aquí 5 miniaturas de marines espaciales de vanguardia así que a partir ya de este nos van a venir pocas pinturas y mucha lo que viene siendo miniatura que es lo que nos gusta y las miniaturas hay bien bien dentro y bueno pues que viene dentro de este fascículo pues por una parte nos vienen ya explicados que son estos marines espaciales de vanguardia que suelen ser especialistas en infiltración reconocimiento sabotaje así que nos indica un poco la armadura que llevan que es el modelo fobos que es un poco más ligero que lo que suelen llevar los marines espacial normal con lo cual aquí van a tener en este caso pues a lo mejor menos fuerza y menos defensa pero a cambio pues tenemos más agilidad o más movimiento con lo cual luego depende de lo que vayamos montando pues tienen pues granada de humo tenemos carabinas volter de tirador para largas distancias y bueno pues aquí nos viene un registro de batalla para que veamos un poquito el lore por ejemplo si queremos montarlo dentro de cada pues destacamento de este tipo ¿no? luego tenemos como montar estos marines de vanguardia que bueno pues en este caso nos viene pues un supresor un eliminador y luego los infiltradores aquí tenemos varias cosas a haceros un poquito en cuenta que tenemos lo que viene siendo peanas de 40 milímetros para el supresor y el eliminador y para los infiltradores tenemos bases de 32 milímetros con lo cual pues bueno a haceros a la idea y ya nos viene pues un poquito como pintarlo tenemos base de macra G-Blue tenemos por la parte de Abaddon que viene siendo por las bases y bueno pues aquí con todas las pinturas que vamos teniendo ya casi 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 que lo tenemos ya solucionado ¿no? en esta parte así que bastante interesante van siendo estas guías más completas y bueno pues creo que está bastante bien ya vamos a utilizar la de Binsart el Null Oil sobre todo ya para estos chicos pues viene siendo pues muy muy completo en esta parte de hecho mira pintado de peanas nos dice por aquí que le echemos el astro granite ¿vale? que tenemos y luego tenemos pues una parte de Null Oil para echarle y luego un pincel seco con Downstone por ejemplo ¿vale? que entre otras entre comillas y aquí tenemos y aquí tenemos por ejemplo la galería final mirar la capa ¿vale? porque la capa es pues un poquito para todo el tema de camuflaje así que está muy bonita ¿vale? me gusta aquí ese tema y luego pues tenemos los dos supresores más los infiltradores así que fete chicos por otra parte pues tenemos la hoja de datos ¿vale? de esta escuadra de eliminadores que bueno pues tenemos dos eliminadores un sargento eliminador ¿vale? así que bueno pues tenemos toda esta parte y luego ya tenemos un tutorial de bueno pues el rifle de Volter de francotirador como funciona ¿vale? cuanto llega todo el tema también de balas ¿vale? o sea que bueno pues para que nos vayamos familiarizando con esta parte luego tenemos la escuadra de infiltradores escuadra de supredores en cuanto al tema de hojas de datos tenemos también un tutorial y bueno pues otra misión de veterano que en este caso es reabastecimiento crucial por una parte los necrones que van a intentar impedir el avance y los marines espaciales que quieren recuperar pues esos suministros así que bueno pues aquí tenemos como podría ser la misión y yo creo que bastante interesante en esa parte y nos vamos con el último número que es el 64 bueno camaradas pues último número ¿vale? y bueno pues aquí nos vienen 5 miniaturas necronas que son homicidas omicidas necrones ¿vale? así que también vienen con varias armas tendremos que ver un poquito cuál es lo que más nos puede interesar en este ámbito así que bueno cosita de estudiar esta parte pero vamos que también nos viene otro pedazo de fascículo con otras 5 miniaturas y dentro ¿qué viene? ¿qué viene dentro? pues por una parte ¿no? tenemos omicidas necrones en este caso vienen pues por ejemplo nos indica que viene un desintegrador sináptico ¿vale? aquí ya viene pues una unidad mejorada y tal y bueno pues nos explican que son asesinos francotiradores o sea que esto van de lejos para pegar tiros desde lejos y bueno asesinar enemigos y sin ningún tipo de piedad aquí tenemos el registro de batalla y por aquí seguimos con la parte de héroes con Artemis capitán vigía de Thalassa Prime así que nos explican un poquito quién es este hombre qué es lo que hace a qué se dedica por aquí tenemos a Ortan Cassius que también es señor de la santidad ultramarine así que también tenemos un poquito de historia sobre este hombre y bueno pues entramos también en una de las partes que está bastante chula porque va a ser también uno de los hitos de décima va a ser la invasión tiranida que viene acaban de sacar también tiranidos y bueno pues aquí nos explican la primera guerra tiranida así que muy chulo esto para que nos hagamos un poco la idea de lo que hubo antes sobre estos bicharracos sin piedad ¿no? en este caso fue la flota enjambre megemón que bueno luego dijeron que bueno pues era una flotilla y lo que viene peor viene para décima ya veremos a ver cómo acaba aquí ya tenemos la batalla por macraje la confrontación que tuvieron los ultramarines que ganaron pero les dieron pal pelo muy 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 bien incluso pues el marneo cargar se quedó un poco tiritando en esa parte y ya tenemos cómo montar los omnicidas por una parte yo creo que aquí fácil no tiene mucha historia y son iguales o sea que te lo explican un poquito cómo son todos cómo pintamos esos omnicidas necrones que también vamos teniendo más y más guía en esta en este caso y bueno pues luego ya tenemos reglas de marines espaciales habilidades de despliegue que viene pues como una parte 2 con lo cual vamos completando ya esas reglas de los marines espaciales aquí tenemos también reglas de los necrontir en esta parte ya pues un poco viene la corte real traslocación dimensional el metal viviente vale como se terminan de curar y bueno pues aquí tenemos ese tutorial pues un poquito más avanzado así pues por ejemplo pues tenemos ya los omnicidas que tenemos aquí pues en este caso la hoja de datos de estos 5 chavaletes y bueno pues un tutorial de disparo y ese tipo de cosas me querría yo imaginar una lucha de francotiradores entre necrones y los que hemos visto antes marines espaciales como acabarían en esa parte y ya tenemos otra siguiente misión de veterano un grito arengador así que también tenemos esta parte de misión y con esto pues terminamos el número 64 y nos dejan dos sorpresitas que vamos a ver ahora sorpresita número 1 nos dicen que con la próxima entrega se pondrá a la venta otro archivador señores vamos a decirle que no yo le voy a decir tengo cuatro archivadores uno está sin usar y yo creo que para lo que queda me da de sobra no quiero más archivadores así que esto lo que hay que hacerle es enviarle un mensaje a salvar y decirle oye en la próxima entrega no me mandes el archivador que no lo quiero vale entonces con eso lo solucionamos y otra cosita que me deja dudas y a ver si vosotros sabéis si esto pues no sé si vendrá en los últimos números o como es porque me quedan dudas y nos dice consigue ya la exclusiva figura de la inquisidora Greyfax y dices vale muy bien te explica todo y dice este número especial de Imperium viene con un kit de multicomponente que contiene la inquisidora Greyfax como suscriptor ya hemos reservado un ejemplar de este paquete de personajes para ti y te lo enviaremos automáticamente tu próximo envío vale o sea que esto también te lo envían directamente la Greyfax vale o sea que acabo de entenderlo bien vale o sea que para el próximo pedido el 18 nos quieren meter el archivador es decirle pues el archivador no pero la Greyfax si la quiero así que dice si no deseas recibir el pack de personaje puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando los detalles que figuran en la parte inferior de esta carta para cancelar el pedido vale o sea que bueno en un principio con que enviamos un email a infosalvat arroba mail punto salvat punto com pues podemos comentarles este tipo de cosas y decirles oye no me pongas el archivador pero ponme a la mujercita esta así que bueno pues esta mini especial que nos viene con esto señores acabamos el décimo séptimo y ya sabéis que bueno pues estamos en el 64 el siguiente es del 65 al 69 y ya nos van quedando poquitos envíos poquita cosita pero como tenemos 10 números más pues habrán unos cuantos envíos más yo creo que por lo menos dos no obstante señores pues a seguir disfrutando del imperium espero que os siga gustando esta clase de vídeos y que pronto vamos a acabar y bueno cuando se acabe pues se quedará un poco en el detalle aquí en el canal de youtube por si alguien quiere verlo por si alguien quiere mirar en qué número pues viene cada figura y nada más chicos si os ha gustado pues ya sabéis darle a like suscribiros y dejarme comentarios de qué opináis por ejemplo de esta greyfax que va a venir dentro de poquito nos vemos